Bueno, vamos a la política. El dirigente del PRI en Guanajuato, Santiago García López, inició una gira por el Estado, una gira post-electoral, esto en medio de continuos llamados desde distintos sectores del PRI a que renuncie. Santiago García respondió y dijo que se quedará al frente del PRI hasta que termine su periodo, el periodo para el que fue elegido, que es hasta 2018. Las diversas exigencias de PRIistas que plantean que García López debe dejar su cargo debido a los malos resultados obtenidos en las pasadas elecciones, pero sobre todo por el mal manejo que hizo en la selección de candidaturas y el nulo respaldo a los aspirantes PRIistas, se empieza a generalizarse. La respuesta de Santiago García a estas críticas es que la elección intermedia de 2009, en la que se ganaron 14 municipios, no tuvo la presencia que hoy se tiene en el legislativo federal ni en el local. Bueno, lo que nos dice Santiago García es que eso fue también gracias a la alianza con el Partido Verde, aunque reconoció el dirigente PRIista que no se ganaron los 21 municipios que se esperaban, era su meta en este 2015, el PRI logró tener seis diputados federales, bueno, son cinco en realidad y tres locales. En este sentido mencionó que si se hace una evaluación con respecto a 2009, los resultados, lo dice así, escúcheme usted, no estoy bromeando, dice Santiago García que son extraordinarios. Los resultados del PRI en la elección de junio de 2015 son extraordinarios, dice Santiago García. Pero dijo que se está evaluando y reflexionando respecto a lo que ocurrió en esa elección con la finalidad de reconstruir el partido con miras a 2018. Escuche usted a Santiago García López. Bueno, pues a quienes piden que yo salga del partido se les olvida que yo sí fui electo democráticamente y de manera abrumadora en un proceso interno. Yo tendré que irme del partido, sí, ya lo consideré. Pero cuando concluye el periodo para el que fui electo por parte de los periodistas guanajuatenses y evidentemente pues este periodo concluye en el 2018. ¿En el extranjero? Yo creo que en un partido político no hay enemigos, yo no los veo como enemigos. Todos somos compañeros de militancia, hay diferencias, insisto, como las hay en muchos otros partidos y tal vez las diferencias que hay en el interior del PRI sean mínimas en comparación con otros institutos políticos. En el PRI no hay enemigos. Habemos compañeros militantes, militantes, que pensamos diferente y todas las ideas que sean diferentes para fortalecer al PRI son bienvenidas. Pero internaje. Teo García además encabeza la lista plurinominal de diputados al Congreso local, eso lo hace ya un seguro diputado. Dijo que además evalúa si busca la coordinación de su grupo parlamentario, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso, que esta vez quedará reducido a no más de cinco diputados. Señaló que estatutariamente no hay nada que le impida ser coordinador mientras ejerce como dirigente, pero dice que lo está valorando para no sobrecargarse con demasiadas responsabilidades. Bueno, tendrá siete diputados, cinco vía plurinominal y dos que ganaron la elección.